Hey a todos, aquí Goligel y en esta ocasión estamos en Need for Speed World Y pues bueno, el otro día estaba yo tan tranquilo en jugando al juego Tratando de recuperar el nivel que tenía antes en el juego Y de repente, en esta carrera que estaban viendo ya estaba iniciada No alcanza a grabar antes el desmadre que hizo el jugador que empieza con la B de Bacan A lo mejor su nombre está bien raro Pero el chiste que hubo es que mucha gente no denuncia cuando hay un jugador Que tiene o está usando trucos en el Need for Speed World Y es una práctica en el juego bastante usual Porque en este juego pues sabemos que hay muchísima gente jugándolo Y que también pues siempre van a ver el clásico cheater en el juego Y en este caso pues me esperé a denunciarlo Lo había denunciado en la partida anterior Pero en esta partida me había hecho que bueno Dije bueno, está haciendo su carrera Así que llega en primero pues allá él con su manquez Igual si está retrasado pues para qué quitarle lo retrasado Pero en reportar se me quedó cargando Pero al final sí lo reporté Dije bueno, voy a susurrarle algo Dije para tener su nombre grabado Este, me voy a salir Y ya cuando me salí Este, dijimos órale ya se quitó el letrerito Vamos a denunciarlo Reportar truco Y pues poner este, digamos en inglés Porque vaya si los de Electronic Arts vayan a leer en español Que lo dudo, le dije pues que usaba truco de velocidad Y se movía muy rápido Y pues este, jode bastante Que este tipo de personas que son mancas Tengan este, o sea la única manera de De hecho el vato ni había quedado en primer lugar en esa partida Nomás lo hizo por joderme Que me dejó hasta atrás Me acabé echando al del BMW De pura suerte Pero es este, bastante molesto Y jode bastante A los demás Y yo les quiero pedir a ustedes Que juegan al juego Y cuando ven a un jugador así No se queden este, nomás Insultándolo O viendo que hace O siguiendo en la misma partida Lo que hagan es Sálganse Pero antes denuncienlo Y con eso Después lo bloquean Y ya cuando lo bloqueen Pues ya no van a poder entrar a partidas donde él esté Y eso va a ayudar bastante Aunque si digamos Bloqueamos un cierto grupito de gente En lo que va de un cierto tiempo Digamos que ya este No nos vamos a encontrar este A más cheaters Vamos a ir este Bajando la lista de esos jugadores Retrasados mentales Con los cuales no se puede jugar agustamente Porque una O te chocan O dos Llegan en la meta En primer lugar en menos que un segundo Y es lo que me ha pasado en una parte anterior Pero Yo por wey No lo denunciaba al jugador Y es lo que creo Que andan a ser muchos jugadores De De nosotros en el juego Que no No hacemos nada Nos quedamos viendo como al chinito Y pues los cabrones Pues siguen este Usando los trucos Y Como la fresca mañana Sin que Sin van Sin nada Y pues yo sigo Usándola Mientras que uno anda sufriendo Porque Empiezan de pinches trolls Con tus mamás De moverte Y darte pegue y pegue De hecho el coche Lo traía bien nuevecito Y hasta el Vídeo de atrás Me lo quebró El cabrón Era el del Porsche amarillo Que habían visto anteriormente Si quieren denunciarlo Métanse Y denunciarlo Que serviría para que se llevara El Van Hammer Más rápido Pero bueno Nada más que decir Espero que les haya gustado el video La verdad que Le estoy Este Echando ganitas al juego Un saludo para mi Suscriptor Mixterix Que es Súper Súper buena onda Y se ha pasado por bastante De mis videos Gracias carnal Y nos vemos Hasta la próxima Adiós